muy bien acabamos de encontrar esta soga que utilizaban los antiguos chimús cuando sus esposas les engañaban se suicidaban con esto historia amigos historia hola hola qué tal cómo están un gusto saludarlos nuevamente después de un tiempo en estos momentos acabamos de hacer una parada en el cerro sacrificio chimú nos estamos dirigiendo hacia hacia la huaca colorada en estos momentos me encuentro no estoy solo me encuentro con un grupo de guías experimentados los cuales nos están haciendo este tour así que va a quedar muy bueno este sitio de acá es conocido como la muralla bueno acá por el ojo de pc de pequeño es un poco más grande así que nada vamos a nuestra próxima aventura y bien amigos acabamos de llegar a la huaca colorada esta huaca sirve como conexión entre la huaca del sol y la luna y la huaca del brujo ok estamos a 40 minutos del ruido el único método de acceso es en minivan o en auto ok aquí ya estamos sintiendo un poco más de frío un poco más de aire de brisa porque estamos cada vez acercándonos más al mar como podemos ver esta huaca tiene tres plataformas bueno la primera la segunda y la tercera está destruida así que sigamos con el recorrido amigos estoy en la cima en la cima de la huaca ha sido un frío tremendo una brisa tremenda como pueden ver acá me estaban contando de que ha habido una profanación los mismos huaqueros han venido como les comenté había tres plataformas la primera la segunda y estamos en la tercera supuestamente pero estos tipos lo han destruido porque pensaban que pues abajo hay va a encontrar algunos objetos de valor y por eso lo han destruido y se ve así todo mal bueno sigamos bien amigos acabamos de llegar al centro ceremonial aquí es donde hacían cultos al dios ayapaye y para que le hacían culto pues para sus sembrillos para para los cultivos y para todo eso como podemos ver por allá hay cultivos pero éstos son privados están cumpliendo los 100 metros o sea ellos pueden estar ahí normal los que no han podido estar ahí son esta gente que no sé si pueden ver que hay casitas ok esas casitas han tenido que estar desalojadas por el gobierno porque esto es una zona pues arqueológica no muy bien nos encontramos actualmente donde se conoce como pueblo chico sí donde los chinos aquí tenía un centro ceremonial si se llama pueblo chico porque acá venían a hacer pues sus sacrificios y todo eso este es uno uno de los pocos lugares ya tenía presencia chimú inca no lo que pasa es que antes que había las guerras de las conquistas dice que vino aquí y conquistó pues no acá desde un general un soldado puso su su ejército los tenía aquí rodeados pero no pudieron soportar a los incas los incas vinieron lo sacaron e hicieron una pequeña base aquí no por eso este es uno de los pocos lugares que tiene presencia chimú inca ahora si ustedes no nos damos cuenta cuando hemos estado en el anterior que sus esculturas serán hacia arriba no son así como pirámides no pero en los chismos ya cambian como pueden ver alrededor todo es ya más plano aunque estas murallas tenían ocho metros anteriormente ahora tienen tres cuatro metros pues por la erosión por el tiempo las lluvias y todo eso así que sigamos muy bien esto es un centro ceremonial como pueden ver ahí hay una hornacina que servía para poner ídolos de madera y todo esto en donde me encuentro en donde te encuentras Kevin en estos momentos me encuentro en el medio en el medio de todo el de toda esta ciudadela de todo este palacio que era antes aquí se utilizaba pues para hacer lo que es algunos sacrificios esto de aquí ha sido no reconstruido no ha sido conservado más que todo para las lluvias como hacen esto Kevin a ver este es el original y este de acá es lo que lo han cubierto como lo hacen dejan un centímetro entre el original y el que reconstruyen ¿no? o el que el que ponen recubren y lo llenan con un tecnopor o con arena ¿no? y cuando llueve cuando pasa el agua se destruye esto pero se conserva el original entonces de esa manera conservan estas estas reliquias estas aguacas ¿no? sigamos muy bien acabamos de llegar al museo de Chiquitayap me encuentro actualmente en Chiquitoy estamos aquí en la plaza en estos momentos vamos a ingresar al museo hace rato si lo hago bueno en estos momentos me encuentro con un silbato de la cultura chimuinca bueno no sé ustedes pero para mí es un platío volador un ovni pero bueno dicen que puede ser un pez globo en realidad no se sabe vamos dejándolo por acá ok como podemos ver este museo si está como que un poco deteriorado o sea las cerámicas están puestas en vitrinas en caballetes todo esto ha sido donado por los socios por alguna gente del pueblo no entonces no es algo apto para estas culturas para estas cerámicas aquí encontramos piezas únicas como por ejemplo aquí si ustedes pueden ver estas piezas solamente se encuentran en museos extranjeros aquí no se encuentran acá tenemos 10 culturas cerámicas de 10 culturas o sea no son 2 ni 3 ni 4 10 culturas y está en estas condiciones o sea nos comentaron que el 2014 el ministerio de cultura se había comprometido en venir a ayudar ok en venir a ayudar y han pasado 6 años y nada que ver entonces esto necesita un poco más de atención un poco de presupuesto no hay gente que lo cuide el mismo pueblo lo cuida estas instalaciones cosa que no es posible aquí hay algunas cerámicas que valen el mercado negro hasta 20 mil soles 25 mil 10 mil entonces imagínate si todo esto se lo llevan que será de la cultura que será el patrimonio entonces nada solamente te pido que esperemos que este vídeo llegue a alguna autoridad llegue al llegue pues a las autoridades correspondientes y puedan ayudar a esto porque no es posible incluso hemos encontrado a ver sígueme por acá quiero que veas esto esto de acá son payares no son son menestras que ya no hay tú has visto alguna de estas en el mercado no estas ya no hay estas son de la cultura antigua de la cultura moche entonces simplemente quiero que veas tú la importancia de este patrimonio así que te invito a que compartas este vídeo que compartas lo máximo que puedas para que pueda llegar a las autoridades correspondientes y puedan rescatar a este museo la verdad rescatar y darle la prioridad posible porque no es posible o sea imagínate mira ahorita no me está haciendo nadie yo fácil lo puedo llevar nadie me ve y ya tengo 20 mil soles en mi joder entonces esa no es la idea o sea imagínate que sea otro tipo de persona y me lo lleve entonces no no debe ser así entonces amigos por favor compartan este vídeo y sigamos con el recorrido muy bien en este momento nos encontramos rumbo a huaca el zapato me podrás preguntar Kevin quedes en bicicleta en estos momentos es el único acceso que hay está aquí a 20 minutos están listos chicos ahí estamos todos activados así que vamos vamos a ver y 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 muy bien a estos momentos acabamos de subir a huaca el zapato tiene un nombre muy peculiar porque se parece a un zapato hemos venido en bicicleta 20 minutos de bicicleta para ser exactos hacia aquí y nada esta es una huaca que no ha sido tan investigada más ha sido saqueada huaqueada por los huaqueros por las personas que vienen a buscar reliquias y nada no no es una huaca muy común pero lo hacemos mención porque pues es una de la cultura moche ok entonces arriba hay una vista espectacular como ya lo han visto y pues sigamos con el recorrido y 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 nos encontramos en la cima de la casa hacienda de chiquito y es bueno acá esta lo que es la iglesia y es una vista genial pues acá los árboles, todo se ve muy 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 bien y nada, sigamos con el recorrido muy bien y es así como termina una aventura más una ruta más, un recorrido más gracias a la comunidad de guías del norte que ha hecho esto posible nunca he viajado con tantos guías la verdad ha sido una experiencia única porque me han informado mucho ellos son unos capos en esto la verdad y se vienen muchos proyectos más así que estén atentos al canal suscríbanse, compartan el video ya saben y pues estamos en la movilidad con todo implementado así que totalmente seguros totalmente seguro el viaje y pues nada, muchas gracias por el video y hasta la próxima aventura Bye es el nuevo drone así como por no tener drone ese video se va a llamar cuando recién empezamos a ser youtubers la música y la música y la música